Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video hablaremos de un módulo que hemos realizado para modificar la búsqueda de los productos, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo funciona la búsqueda estándar de Odu. Voy a colocar un cliente, voy a seleccionar un producto y fíjense, voy a colocar acá por ejemplo Samsung, fíjense cómo a medida que yo voy escribiendo y le voy a poner ahora Galaxy, ¿vale? Y el producto está. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribirlo de otra forma? Por ejemplo, Galaxy, ¿vale? Y después voy a escribir Samsung, fíjense que ya no existe, ¿vale? Y esto es un poco incómodo porque no nos permite buscar de una forma un poco más fluida, ¿no? Porque a veces un producto puede tener un largo de nombre, por ejemplo, de 300 caracteres y yo puedo estar buscando diferentes palabras dentro del nombre, ¿vale? Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, hicimos un módulo que no lo trae Odu, a veces me pregunta, no lo tiene Odu, ¿vale? Módulo hecho por nosotros, que se llama unOrder. Acá está, vamos a instalarlo para que vean cómo se instala un módulo. Y este módulo va a modificar el search de esta función, ¿vale? Entonces vamos a meternos ahora a ventas, seleccionamos crear presupuesto, seleccionamos un cliente y vamos a hacer la búsqueda de nuevo, fíjense. Galaxy, ¿vale? Y le voy a poner Samsung. ¿Ve que lo está buscando? Mira, para que lo vean mejor vamos a crear un... Vamos a hacer una cosa, vamos a crear dos productos, ¿vale? Para que se vea mucho mejor el ejemplo. Pantalón azul, ¿vale? Azul, un, dos, tres. Ok, y vamos a crear otro que se llame pantalón verde, ¿vale? Tengo dos productos compuestos. Ahora voy a presupuesto, creo un presupuesto, selecciono el cliente y ven para acá, mira. Si yo pongo verde, me sale todos los productos que tienen verde, ¿vale? Si yo pongo pantalón, por supuesto me va a salir. Ahora, miren esto que voy a hacer ahora. Pantalón, un, dos, tres. ¿Vieron? Entonces automáticamente me propone, fíjense cómo se saltó la palabra azul y me hizo la búsqueda incluyendo los espacios, ¿vale? Esto es lo que hace este módulo, permite hacer la búsqueda. Y, bueno, lo hace acá, lo hace también en contabilidad. Vamos a crear una factura para que lo vean en contabilidad. Selecciono acá y recuerden que era un, dos, tres. Fíjense, vamos a cambiar el orden ahora a azul. Ahí lo está buscando, ¿lo ven? Bien. Bueno, chicos, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Recuerden, mi nombre es Marlon, me pueden buscar en marlonfalcon.com, ahí tienen mi teléfono. Trabajamos en Chile y en España. Un abrazo y que tengan un excelente fin de semana.